Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video, lo que les sigue a especial, porque quién iba a creer que lo que empezó con un video en el que incluso me da vergüenza hablar, en el primer video de este canal no hablaba, iba a terminar en todo esto. Hoy estamos celebrando medio millón de suscriptores en el canal. Por favor, vean estos ojos, están a punto de llorar de la felicidad. No tengo nada más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí, y decirles que se viene un montón de contenido diferente, un montón de cosas más. Y en este especial les voy a contar algunas cosas que me preguntan prácticamente todos los días acerca de mí. Muchísimas otras que ustedes no conocen y otras que ni yo sabía hasta ahora que me puse a pensar acerca de mí. Así que aquí vamos, van a ser algunas cosas mías, algunas cosas que me preguntan, un poco de todo. Lo primero es que me llamo Christopher. No sé si debería pronunciarse Christopher porque la H va en medio de la T. Y la O, pero ese es mi nombre. No me llamo Araya. ¡Demonios, Gop! Soy de Costa Rica. Tengo 23 años. Y les voy a contestar de una vez la pregunta por la que probablemente muchas personas están por aquí para salir de esta pregunta morbosa y que se queden los que realmente quieren saber un montón de cosas más. Soy millonario. Alguien paga mis viajes. Nací en Cuna de Oro. Mis papás me lo dan todo. ¿Cómo hago? Amigos, pues estamos en el siglo XXI. Estamos en pleno 2023. Las redes sociales son suficientes para pagar todos los viajes que yo hago. Ya de cierto punto en adelante YouTube le empieza a pagar a usted por visualizaciones, por los anuncios que están en las visualizaciones. Entonces, pues incluso no tengo la necesidad de tener patrocinadores. De vez en cuando colaboro con algunas marcas en Instagram más que todo. Pero incluso solo con YouTube y las plataformas en las que están mis videos, ya el viaje es completamente sostenible por sí solo. Esa es la respuesta. No sé si esperaban que alguien me da dinero para que yo haga todo, pero no. Las plataformas pagan absolutamente todo. Y eso significa también que todo depende al 100% de mí. Pues si yo trabajo mucho y hago muchos videos, pues me va a ir mejor. Si no hago nada, pues obviamente no me van a pagar nada. Así es como funciona. Ahora sí, sigamos. Bueno, he trabajado en muchísimas cosas. He vendido frutas en la calle contratando un amigo y todo. He sido mecánico. He trabajado en una heladería. He vendido ropa. He importado cosas de China para vender. Y he ido a la calle a venderlas. He trabajado en una finca haciendo zanjas, cortando hojas de plátano. De hecho, que ahí me había picado un alacrán. He hecho un montón de cosas. Y eso me ha hecho valorar demasiado, pues el trabajo que tengo el día de hoy. Incluso uno de los principales trabajos que tuve antes fue trabajar como agente de ventas. Y cuando trabajaba como agente de ventas y ya hacía videos, llegaba en la noche a editar los videos que había grabado el fin de semana. Me encanta el pie de limón con galleta María. Pienso que es el mejor postre del planeta. No soy hijo único. Tengo un hermano y una hermana. Mi infancia fue en una finca y en un pueblito pequeño. Que de hecho sigo estando aquí. Algo que nunca les he contado. Cuando tenía 100 suscriptores o menos, había pensado en dejar absolutamente todo. En dejar de hacer videos. Porque se me había dañado el celular y había perdido el dron. Que eran las cosas con las que grababa. Y cuando eso pasó, llegó el ministro, mi mejor amigo, el señor Eric Acuña. Y me regaló una cámara que cambió mi vida para siempre. Un besito al ministro donde sea que se encuentre. Tengo grabado el día que inventamos el saludo de este canal. Aquí se los voy a dejar. Buenos días, tardes, noches. O buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, tardes, noches. Es que así es como se dice, yo creo que no. Buenos días, tardes, noches. Espero que estén súper bien. Una pregunta que me hacen demasiado. No sé por qué me preguntan demasiado. Que si soy homosexual, amigos. Lamento decepcionarlos. Pero no. No, me encantan las mujeres. Y relacionado con eso, que si tengo novia, no tengo novia. ¿Por qué? Muy probablemente por el tiempo. Porque no parece, pero tengo muy poco tiempo. Pero no lo descarto. En cualquier momento uno se enamora. Me gustan mucho las mezclas raras. Como por ejemplo, doritos con helados. O ponerle mayonesa casera a una sopa. Mido 1,71 m. Me gusta en mi vida diaria grabar un montón de cosas. Para que me queden esos recuerdos. En mi vida diaria soy distraído. Y fuera de YouTube, incluso soy un poco tímido. Un poco introvertido. Eso es algo que me pasa cuando me topo con gente en la calle. Que no sé, me dicen que les da pena saludarme. Porque yo voy muy serio en la calle. Y es que, no sé, soy un poco introvertido fuera de esto. Es muy diferente hablarle aquí a una cámara en mi cuarto. Que estar ahí afuera. Pero cuando me los encuentro en la calle. La verdad es que me hace muy feliz conversar con ustedes. Y ver qué es lo que les gusta. Qué les llama la atención de los videos. Así que, sin dudarlo. Si me ven por ahí. Lleguen a saludar de una. Casi muero ahogado en el río San Juan de Nicaragua. Cuando tenía 6 años. El río estaba lleno. Yo me desperté muy temprano. Mis papás no se habían despertado. No había nadie despierto. Y yo me fui a pescar. Y me fui al agua. Y quedé agarrado de una raíz de un árbol. Gracias a eso, me salvé. Y gracias a Dios, obviamente. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí. Los doctores le dijeron que lo mejor era que abortara. Porque era muy, muy riesgoso que yo naciera. Desayuno gallopinto todos los días. El plato predilecto de Costa Rica. Me gusta comer en plato de plástico. Y con vaso de plástico. Probablemente porque siento que en cualquier momento. Voy a quebrar lo que es de vidrio. Aunque no parezca. Era verde en el cole. Y me gradué siendo el segundo mejor promedio de bachillerato. En la vida me he quebrado dos veces. Una vez me quebré el tobillo. Porque lo metí en el aro de una bici. Mientras iba en movimiento. Y otra vez. No sé si me quebré la rodilla o la espinilla. No sé si eso se puede quebrar. Pero estaba en un trampolín. Y caí en el borde. Y me fui así. Y me enllezaron toda, toda la pierna. Es lo que recuerdo. Cuando era pequeño le tenía miedo a Chucky. Y siempre que entraba al cuarto. Tenía que revisar cada rincón. Para ver que no estuviera. Y poder dormir en paz. Incluso revisar abajo de la cama. Siempre. Odio las cucarachas. Y creo que por el hecho de odiarlas. Las atraigo. Me ha mordido una cucaracha. Odio, odio, odio. La suciedad y el desorden. No puedo con eso. Me gusta la fiesta. Pa' que inviten. Fui a dos universidades diferentes. A dos carreras diferentes. Estudié ingeniería en software. Y también estudié administración de empresas. Y las dos las dejé botadas. Porque quería hacer negocios. Y ninguno de los dos negocios. Por los que dejé las carreras. Funcionaron. Pobre cosita fea. Pero en las carreras me iba muy bien. Aprendí a grabar y a editar. Completamente solo. Viendo videos y cursos en internet. En algún tiempo aprendí a invertir en bolsa. Y gané muchísimo dinero. Y después de un tiempo. Lo perdí absolutamente todo. Pero no era una red piramidal. Ni nada raro. Invertía directamente en la bolsa. Y la ambición. Y todas las emociones que sentía. Me hicieron perder. Que de eso. Obviamente aprendí. Demasiado. Me marcó. Y me cambió. El resto de mi vida. Soy fan de los videojuegos. Pero curiosamente. No juego nada. Porque me envicio muy rápido. Incluso en la adolescencia. Tuve problemas de adicción. Con el World of Warcraft. Y con el League of Legends. La pizza con piña. Es definitivamente. Mejor que cualquier pizza. En este planeta. Generalmente soy muy tranquilo. Pero a veces. De vez en cuando. Entro en un estado. De solo se vive una vez. Y me descontrolo. Nunca pensé. En dedicarme a lo que me dedico. Hoy. En crear contenido para internet. Pero siempre supe. Que no quería estar toda la vida. En las cosas que. Hacía anteriormente. Me cuesta. Demasiado. Tomar decisiones. Pequeñas. Tanto así. Que no puedo decidir. Cuál es mi serie favorita. O cuál es mi canción favorita. Porque empiezo a analizar. Un montón de factores. Y me estreso. Y termino sin tomar la decisión. Mi comida favorita. Son cualquiera. De los platos especiales. Que me hace mi mamá. Cualquiera de todos. Aunque no parezca. Me encanta estar en la casa. Me tomo. Demasiado. En serio. Cada contenido que hago. Y a veces. Me cuesta lidiar con eso. Incluso. Me he llegado a enfermar. Planeando alguna gira. Nunca he ido a un concierto grande. Como podrán ver. Me encanta One Piece. Tengo las dos rodillas. Llenas de cicatrices. De mi infancia. Y toda la espinilla. Llena de alambres. Y cortadas. Y quemadas. Porque andaba. Demasiado en moto. Mis colores favoritos. Son. El blanco. Y el negro. Idear las giras. Que hago. Para crear contenido. Me toma. Semanas. Me he dado cuenta. Que soy adicto al trabajo. También. Que no puedo estar. Sin hacer algo. Incluso. Aunque esté de vacaciones. Tengo que estar haciendo alguna actividad. Ya sea. Nadando en la piscina. O corriendo en la playa. O metido en el mar. Pero me estreso. Si no hago nada. Me aterra. Entrar. En un lago. En un río. O en el mar. Sin poder ver. Lo que hay en el fondo. Esa sensación. De sus piecillos. Así. Simplemente. Nadando. En medio de la nada. Y pensar que cualquier cosa. Me puede morder. Me llena de pánico. No me gustan los tecnicismos. Me gusta que todo se entienda. Bien fácil. Las personas que hablan. Y que todo el mundo le puede entender. Puedo escuchar bachata. Pasar a rock. Una salsa. Y un reggaetón. Seguido. Sin ningún tipo de problema. Me gustaría. Ir a un festival grande. De música electrónica. Me gusta cantar. E interpretar canciones. Cuando estoy solo. Las canto. A todo lo que doy. Mi meta con lo que hago. Realmente. No es conocer el mundo. Simplemente quiero viajar. Y dejarme sorprender. Con lo que me encuentre. En donde sea. Y estas son algunas preguntas extra. Que me han hecho. Que también las voy a poner por aquí. ¿Cómo siempre se mantiene positivo? A pesar de lo que le pasa en los viajes. Como perder vuelos. Y la vez que casi me linchan. En Egipto. Ya yo me subo al carro. Que estaba cerrado. Tuve que meter la mano por ahí. Abrir. Me metí al carro. El carro estaba también rodeado de gente. Y al rato ya se subieron. El guía. Y el chofer. Me mantengo positivo. Porque yo creo. Como les contaba al principio. Como he trabajado en tantas cosas. Y sé lo que cuesta trabajar en otras cosas. Pues valoro que ese sean el tipo de problemas que tengo. Perder un vuelo. Qué problema más de primer mundo. No creo que tenga que ahuevarme por eso. Que si siempre ando solo. Efectivamente. Casi siempre cuando salgo del país. Ando solo. Araya Vlogs. ¿Es un personaje? ¿O siempre es así de alegre y positivo? Pues obviamente. En mi vida normal. No ando siempre tan tan alegre. Como en los videos. Porque siempre hay altos y bajos. Y hay de todo. La actitud yo creo que sí. Siempre es la misma. Solo que como les decía. Soy un poco más tímido. Un poco más introvertido. En mi vida normal. Cotidiana. Y ahora. Dos preguntas. Muy muy importantes. Que me hacen siempre. Que se repiten demasiado. La primera. Cómo hice económicamente. Para empezar a viajar tanto. Yo creo que esto le puede servir a alguien. Que quiere hacer lo mismo. Tengo que decirles. Que en un principio. No fue siempre como. Como ustedes ven todo. En un principio. Yo viajaba en el país. Viajaba a lugares gratis. Iba con mis amigos. Entonces dividíamos. Lo que había que pagar de gasolina. Entre todos. Hacíamos comida en la casa. Y la llevábamos en una hielera. Para ahorrarnos. Algunos tiempos de comida. Hacíamos los viajes. Lo más barato posibles. Y los disfrutábamos. Como ustedes noten. Tienen una idea. No saben. Los recuerdos. Que yo guardo. De esa época. Una de las mejores. De mi vida. Fue pura. Pura felicidad. Enfocados. 100% en disfrutar. No en lo que nos faltaba. Ni mucho menos. Y la última pregunta. ¿Qué hago. Además de YouTube? Tengo que decirles. Que mi trabajo. Y mi ingreso principal. Es definitivamente. YouTube. Las plataformas. El crear contenido. Pero como siempre. Me han gustado. Los negocios. Y hacer enredos. Y hacer cosas. Y siempre he estado tratando. En un montón de cosas. El mismo YouTube. Pues me ha permitido. Hacer. Un poco de. Bienes raíces. Alguna empresa por ahí. Y diferentes cosas. Que voy probando. De las que no sé. Si tal vez a ustedes. Les gustaría que les cuente. Un poco más. En detalle. Díganme ustedes. Así que amigos. No sé la verdad. Si al final les conté. 50 cosas sobre mí. O 30 cosas sobre mí. No sé. Ahí van a estar probablemente. Enumeradas. Cuéntenme. Qué les parecieron. No se olviden de suscribirse. Compartir este video. Si les gustó. Y definitivamente. Gracias. De todo corazón. Por estar aquí. De verdad. No me puedo creer. Que estemos. Celebrando esto. Y espero que este sea. El primer logro. De muchísimos más. Que se vienen. Besitos. Donde los quieran. Buenos días. Tardes o noches. Espero que estén súper bien amigos. Vamos a ir a Catarata la Vieja. Vamos a hacer snorkeling. En toda esta zona. A ver qué animales. Encontramos por aquí. Amigos. Ahora aquí estamos. En el volcán Pacaya. Que es un volcán activo. Y estamos viendo. Ríos de lava. Amigos. Aquí estamos. En el primer parque nacional. Que tuvo Nicaragua. En este momento. Estamos llegando. A la gran plaza. El lugar. El lugar principal. De Tikal. Siente el pescado. Broders. Yo les había dicho. Que cuando llegara. El momento. Iba a ser honesto. Iba a ser completamente sincero. Con ustedes. Amigos. Acabo de perder el drone. Pero vamos a meternos. A nadar. Con un tiburón. Más grande que yo. Literalmente. No puede ser posible. Qué posibilidades hay. De que la familia. Que va pasando. Se cague. En mi carro. Vamos a agarrar. Una balsa. Que nos va a llevar. A México. Literalmente. Amigos. El día de hoy. Estamos. En nada más. Y nada menos. Que en la India. Amigos. No todos los días. Se tiene la oportunidad. De ver el atardecer. Desde el edificio. Más alto del planeta. Esto que tienen aquí. Es el Doha Downtown. Me siento demasiado mal. Ni siquiera me puedo levantar. De este sillón. En el que estoy. Ahora aquí. En uno de los paisajes. Más lindos que he visto. En toda mi vida. Amigos. Amigos. Ya sabemos. Por qué se llama Gifiti. Efectivamente. Gifiti. En Garifuna. Significa amargo. Por ahora. Lo que sé. Es que definitivamente. No voy a poder volar. Y a las 8 de la noche. Tenemos. Este sol. Quemándome la cara. Se me quiso subir. Una rata en un pie. Y casi. Casi. La majo. Sean bienvenidos. Al Serengeti. 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 Al Serengeti.